Los mejores 30 minutos de tu día. Escúchalo mientras haces otras actividades o quédate a ver el video. Piense y hágase rico. Por Napoleón Hill. Se considera que es uno de los libros más leídos del mundo, sobre todo por gente emprendedora. El libro fue publicado durante los años posteriores a la Gran Depresión, en 1937. Cuando miles de americanos perdieron todo su dinero. Justamente ahí, se considera que empezó el auge de la literatura de superación personal, y gracias al boca a boca, la obra se convirtió en un éxito instantáneo, traducido a docenas de idiomas. Napoleón Hill era un periodista, escritor y conferencista norteamericano. Un buen día, se le presentó la posibilidad de entrevistar a Andrew Carnegie, una de las personas más ricas de la historia, según la revista Forbes. Carnegie, que además de multimillonario, era un gran filántropo, le dijo a Napoleón Hill. Te abriré las puertas de las 500 personas más ricas de Estados Unidos, para que les puedas entrevistar, sacar toda la información que quieras, y escribas un libro que ayude a otras personas a alcanzar el éxito, de manera mucho más rápida. Pero, tienes que saber que no te voy a pagar ni un solo centavo por ello. ¿Qué harás? El libro, Piense y hágase rico, es el resultado de este reto. Contiene, por lo tanto, el fruto de las búsquedas del autor, que duraron más de dos décadas, durante las cuales entrevistó y analizó a las personas más ricas de la época, para entender cuál era la clave de su éxito. Para escribir el libro, Napoleón Hill, investigó, entrevistó, y analizó las llamadas, señales del éxito, de las 500 familias más adineradas de su tiempo. Y entre ellas, a personajes como, Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller, Alexander Graham Bell, y muchos más centenares de millonarios. Muchos de los cuales, admitieron que habían hecho fortunas con el secreto de Carnegie. Carnegie no solo llegó a ser multimillonario, sino que hizo millonarios a una multitud de personas a las que enseñó su sabiduría. El autor cuenta anécdotas, historias y reflexiones de cientos de millonarios, hombres y mujeres, éxitosos en diferentes áreas. Desde los negocios, el arte y las ciencias, que obtuvieron su éxito a partir de una fórmula común. La determinación y el deseo. Este, es el mejor libro para el éxito personal, que se ha escrito en todos los tiempos. Me hizo millonario, sin haber tenido nada al inicio. Brian Tracy. Autor bestseller de, Habla menos, actúa más. Piense, y hágase rico, cuenta con 15 capítulos, que presentan técnicas, consejos, y métodos, recopilados por el autor. Todos, con el objetivo de que alcances cualquier meta que tengas en mente, y te permita convertir tus deseos en riqueza, tal y como lo hicieron las personas a las que Napoleón Gil estudió. Tiene que ver con aprender de las experiencias, y casos de éxito de los demás. Te invito a quedarte hasta el final, porque te voy a revelar cuál es el gran secreto que aborda este libro, que no es descifrado por cualquier persona. Capítulo 1. Los pensamientos, son cosas. El hombre, al referirse a los pensamientos como cosas, se refiere a la energía que poseen, para que una persona que se entusiasme en comenzar cualquier acción, consiga frutos perceptibles. En este caso específico del tema principal, piense y hágase rico, su objeto es el dinero. Este poder del pensamiento, es considerado como una energía, que mezclada con proyectos, y objetivos bien delimitados, traen como consecuencia, un camino que te guía hacia el éxito, y la riqueza. Este capítulo del libro, representa ser fundamental, para desarrollar el contenido de los otros. Una vez que los pensamientos, son fusionados con el anhelo, la tenacidad, la fe, la autodisciplina, y la inspiración, son elementos que llegan a aumentar las capacidades intelectuales, de una persona. En este capítulo, se encuentra el tema del pensamiento, como la conexión principal que integra el inicio, para lograr los planes que cada individuo busca. Napoleón Hill, menciona que todo lo que necesitas para lograr el éxito, es una buena idea, una obsesión persistente, y una fe inquebrantable. Nadie se encuentra listo para nada, hasta que no crea que puede adquirirlo. En este capítulo, podemos encontrar dos importantes lecciones. A casi un metro del oro. El tío de Darby, puso todas sus esperanzas en una mina, porque creía que había encontrado su boleto de lotería. Sin embargo, después de extraer el primer carro con minerales, se dio cuenta de que no había más que extraer, por lo que decidieron parar y vender su maquinaria a un chatarrero. Este chatarrero, se asesoró con un ingeniero de minas, y descubrió que los Darbys, pararon de cavar a un metro de todos los minerales. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina, porque supo buscar el asesoramiento de un experto, antes de darse por vencido. Lección de esta historia. Nunca te detengas por una frustración temporal, y siempre rodéate de personas que sepan más que tú. El imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford quería fabricar su famoso motor V8, todos los ingenieros acordaron que era imposible colocar ocho cilindros, en un motor de solo un bloque. Pero a pesar de todas las negativas, lo único que dijo Ford, fue, produzcanlo de todas formas. Así que los ingenieros se pusieron a trabajar en algo, que para ellos parecía imposible. Después de poco más de un año, sin resultados, y bastantes pruebas, el secreto quedó revelado ante ellos. Lección de esta historia. Si tienes determinación, puedes lograr hasta las cosas que parecen imposibles. Todo aquello que la mente humana puede concebir y creer, se puede alcanzar. Capítulo 2 El deseo. El primer paso hacia la riqueza. El punto inicial de todo logro. Napoleón Hill habla de trece pasos hacia la riqueza, siendo el deseo, el primer paso esencial. Uno debe darse cuenta, de que todos los que han acumulado grandes fortunas, primero han soñado, esperado, deseado, querido, pensado, y planeado, antes de haber adquirido el dinero. Todo comienza con un deseo ferviente y obsesivo, que orienta la acción, y que debe traducirse en un propósito inicial y preciso, que nos permita aprovechar las oportunidades, cuando éstas surjan. Por tanto, el deseo, es el primer paso hacia la riqueza. No obstante, este deseo debe ser ferviente, palpitante, y al mismo tiempo, definido. Desear la riqueza, con un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla, y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Napoleón Gil, nos dice que, para alcanzar la riqueza, debemos pasar por seis etapas. Determine la cantidad exacta de dinero que desea. Determine con exactitud lo que se propone dar, a cambio del dinero que desea. Establezca una fecha fija, en el que se propone poseer el dinero que desea. Crea un plan, para llevar a cabo su deseo. Escriba una declaración clara y concisa, de todo lo que conlleva su plan. Lea su declaración en voz alta, dos veces al día. Mientras lee, vea, sienta, y piénsese ya, en posesión del dinero. En este capítulo, podemos encontrar dos importantes lecciones. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero, afrontó una situación que requería de él, una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos, y dio la orden de quemar las embarcaciones que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos, a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos, o moriremos. Vencieron. Lección de esta historia. Cada persona que vence, debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así, puede tener la seguridad de mantener ese estado mental, conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. El poder de los grandes sueños. El inventor Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad, por lo que empezó a poner su sueño en acción, y sin importar los más de 10.000 fracasos que tuvo, mantuvo su sueño hasta hacerlo realidad. Los soñadores no abandonan. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza, son resultado del pensamiento. Capítulo 3 La fe El segundo paso hacia la riqueza. Visualización y creencia, en la consecución del deseo. La fe, es un estado mental que debes aprender y cultivar. Mediante la repetición de afirmaciones e instrucciones, se crea un estado de fe en el subconsciente, gracias al proceso de autosugestión. Así es como cualquier pensamiento que se repite continuamente, y que entra en la mente subconsciente, con el tiempo se convierte en un ciclo continuo de pensamiento. Pero este ciclo, también te puede traer consecuencias, ya que además de los patrones de pensamiento positivos, también te puedes imponer patrones negativos. En el mundo, existen millones de personas, que se sienten condenadas a vivir en la pobreza o en el fracaso, gracias a una especie de fuerza, que no pueden controlar. No logran ver que, son ellos mismos los creadores de su mala suerte, o de sus desgracias. Esto se debe, a que su subconsciente adopte y traduce, todas estas creencias, a un equivalente físico. Por lo tanto, Napoleón Hill, sostiene que son tus creencias, las que determinan la naturaleza de tu subconsciente. Por lo que una mente dominada por emociones positivas, se convierte en el mejor lugar, para que crezca el estado mental, conocido como fe. Este dominio puede voluntariamente, darle al subconsciente instrucciones, que aceptará y ejecutará, de inmediato. La mente subconsciente, traducirá a la realidad un pensamiento, impulsado por el miedo, con la misma facilidad, con que traducirá a la realidad un pensamiento, impulsado por la fe. Tu subconsciente, no distingue entre pensamientos buenos o malos, sino que solo trabaja con el material que le brindas. En este capítulo, podemos encontrar una importante lección. El poder de la fe. Consideremos el poder de la fe, tal como nos la mostró un hombre bien conocido, por toda la humanidad. El Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes, de las posibilidades de la fe, que conozca la humanidad. Gandhi, ostentó más poder potencial, que ningún otro de sus contemporáneos. Y ello a pesar del hecho, de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe, y mediante su capacidad para trasplantar esa fe, al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes, para formar un conglomerado humano, que se moviese al unísono, como un solo hombre. Lección de esta historia. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? La fe, puede mover montañas. Capítulo 4 La autosugestión El tercer paso hacia la riqueza. El vehículo para influir en el subconsciente. Este paso, hace referencia al medio para influir en la mente subconsciente. En el capítulo anterior, se tocó un poco sobre la autosugestión, pero en este, conocerás más a detalle lo que significa. La autosugestión, es el agente de control, por el cual una persona puede alimentar de forma voluntaria su subconsciente, con pensamientos constructivos o destructivos, que se filtren en su mente. Se sabe que uno llega, finalmente, a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre se repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esta mentira, como algo cierto. ¿Cómo estimular tu subconsciente? Será necesario, que haga uso del principio de la concentración. Cierra tus ojos, repite en voz alta la cantidad que quieres alcanzar, e imagínate con ese dinero, hasta que, de hecho, puedas ver el aspecto físico del dinero. Repite diariamente. Ten una copia del enunciado escrito en un lugar visible, para que puedas leerlo en cada momento. Al seguir estas instrucciones, estás aplicando el principio de la autosugestión, con el propósito de darle órdenes a tu subconsciente. El subconsciente, asume cualquier orden que se le presente, en un estado mental de fe absoluta, y actúa siguiendo estas órdenes. Cada adversidad, cada fracaso, y cada angustia, llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente, o mayor. Capítulo 5 El conocimiento especializado El cuarto paso hacia la riqueza Podemos encontrar dos tipos de conocimiento. El general, que no es útil para generar riqueza, y el especializado, que sí lo es. Todo esto, considerando que el conocimiento es un poder. Muchos se preguntarán, ¿cómo usar el conocimiento que se posee? Sencillamente, mediante el objetivo por el que se emprende, determina la manera de usar el conocimiento. Todo conocimiento no tiene valor, si no se aplica con un objetivo valioso. La acumulación de grandes fortunas, requiere de poder, y el poder se adquiere, a través de un conocimiento especializado, altamente organizado, y dirigido de forma inteligente. Pero el conocimiento, no tiene que estar necesariamente en posesión del hombre, que acumula la fortuna. El hombre que puede organizar y dirigir un equipo de trabajo, conformado por personas que poseen conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es tan educado, como cualquier integrante de su equipo. El inventor Thomas Edison, solo tuvo tres meses de escolarización durante toda su vida, y nunca le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford, no llegó a sexto de primaria, pero se las arregló muy bien en el aspecto económico. No existe un precio fijo, para las buenas ideas. Detrás de todas las ideas, hay conocimientos especializados. Capítulo 6 La imaginación El quinto paso hacia la riqueza El taller de la mente Todo comienza con una idea. El inicio del proceso de creación, es imaginar lo que deseas en tu mente. Las ideas, son productos de la imaginación. La imaginación, es el taller donde se plasman todos los planes, creados por el ser humano. Tenemos dos tipos de imaginación. La sintética, que transforma las ideas conocidas en conceptos nuevos. Mientras que la creativa, produce cosas nuevas de la nada. La única limitación del hombre, dentro de lo razonable, se encuentra en el desarrollo y en el uso de su imaginación. Los grandes líderes de negocios, de la industria, las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores, fueron grandes, porque desarrollaron la facultad de la imaginación creativa. Empieza a verte mentalmente. Usa tu imaginación. Mírate ya, en posesión del bien que deseas. Las ideas, son el punto de partida, de cualquier fortuna. Capítulo 7 La planificación organizada. El sexto paso hacia la riqueza. La cristalización del deseo, en acción. Todo éxito, se inicia con un deseo intenso, después se transforma en una idea, y en la imaginación, puede cristalizarse en un plan, que se proyecta de la teoría, a la práctica. Si el primer plan que adopta, no tiene éxito, reemplácelo con otro, y si este nuevo plan no funciona, cámbielo entonces por otro, y así sucesivamente, hasta que encuentre un plan que funcione. Este es el punto, en que la mayoría de los hombres, se encuentran con el fracaso. Debido a su falta de perseverancia, para crear nuevos planes, en reemplazo de los que han fracasado. Cuando sus planes fallen, recuerde que un fracaso temporal, no es lo mismo, que un fracaso permanente. Si su experiencia resulta ser un fracaso, será por la razón de que carece del fuego de la perseverancia, para reconstruir sus planes. Recuerde, nadie tiene suficiente experiencia, formación, capacidad innata, y conocimientos, para acumular una fortuna, sin la cooperación de otras personas. El capital, no consiste solo en dinero, sino también en grupos de hombres, muy organizados, e inteligentes. El éxito no exige explicación, el fracaso no tiene excusa. Capítulo 8 Decisión El séptimo paso hacia la riqueza El análisis de varios cientos de personas, que habían acumulado fortunas muy superiores al millón de dólares, reveló el hecho, de que cada uno de ellos, tenía la costumbre de tomar decisiones con prontitud, y de cambiar estas decisiones, lentamente, si acaso las cambiaban. Las personas más exitosas, toman decisiones rápidas, y definitivas. Mientras que aquellos que luchan por tomar una decisión, a menudo, son fácilmente persuadidos, por las opiniones de los demás. Una de las cualidades más notables de Henry Ford, era su costumbre de tomar decisiones rápidas, y definitivas. Los que toman decisiones con prontitud, y sin dudar, saben lo que quieren. Y en general, lo consiguen. Los líderes en todos los ámbitos de la vida, deciden rápidamente, y con firmeza. Esa es la razón principal, por la que son líderes. El mundo, tiene la costumbre de abrirle espacio al hombre, cuyas palabras y acciones, muestran que sabe a dónde va. La firmeza de decisión, exige siempre valor, y, a veces, incluso mucho valor. Tomar decisiones, requiere de coraje, es por esta razón, que sólo los valientes, son los que logran grandes fortunas. Tome sus propias decisiones, y aténgase a ellas. Capítulo 9 Persistencia El octavo paso hacia la riqueza La base de la perseverancia es la fuerza de voluntad. La perseverancia es un factor esencial para el procedimiento de transformar el deseo en su equivalente monetario. La mayoría de la gente está dispuesta a desistir de sus objetivos y propósitos y a renunciar a la primera señal de obstáculos o adversidades. Algunos siguen adelante a pesar de los obstáculos y alcanzan su objetivo. La falta de perseverancia es una debilidad común a la mayoría de los hombres. Es una debilidad que se puede superar con el esfuerzo. La facilidad con que se puede superar la falta de perseverancia dependerá por completo de la intensidad de su deseo. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron por necesidad. Desarrollaron el hábito de la perseverancia porque estaban tan presionados por las circunstancias que tenían que ser perseverantes. El temor a la crítica es la responsable de destruir la mayoría de las ideas que nunca llegan a la etapa de planificación y acción. Las riquezas no responden a los deseos. Responden solo a planes definidos, respaldados por deseos concretos a través de la perseverancia constante. Usted puede entrenarse para ser persistente. La perseverancia tiende a ser el resultado del hábito. Capítulo 10 El poder del trabajo en equipo El noveno paso hacia la riqueza La fuerza impulsora Debes hacerlo tú mismo, pero no puedes hacerlo solo. Nadie sube por la escalera del éxito sin que otra persona intervenga. Esta idea nos da a entender que si quieres tener éxito, necesitas ayuda, pero no se la debes pedir a cualquiera. Napoleón Hill recomienda crear una mente maestra con otros emprendedores talentosos para que puedan trabajar juntos en los problemas. Cuando dos o más personas unen su talento, conocimiento y esfuerzo para lograr un propósito definido, es como si una tercera mente entrara en la sala. Una con más sabiduría y experiencia que cualquier otro miembro individual. Así es como casi todos los grandes logros son el resultado de un grupo de personas que trabajan en conjunto. El cerebro de un hombre es comparable con una batería eléctrica, ya que es algo conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola. Hace más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar la atención del autor sobre el principio del trabajo en equipo. Napoleón Hill menciona que el equipo de trabajo de Carnegie estaba compuesto por 50 hombres de los que se supo rodear con el propósito de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de su equipo de trabajo. La felicidad se encuentra en hacer, no sólo en poseer. Capítulo 11 El misterio de la transformación del sexo El décimo paso hacia la riqueza El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los seres humanos se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido, ni existirá, un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Napoleón menciona que un profesor que ha dirigido y entrenado las prácticas de más de 30 mil vendedores se dio cuenta de que los vendedores más eficientes son los que cuentan con una elevada naturaleza sexual, a lo que se le puede conocer como magnetismo personal. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla al esfuerzo de la venta, con el mismo entusiasmo y determinación, a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación sexual. El deseo de expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede y no debe ser sofocado ni eliminado. Sin embargo, se le debe dar una salida, a través de las formas de expresión que enriquecen el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Capítulo 12 El subconsciente El onceavo paso hacia la riqueza La mente subconsciente es el centro de poder de tu actividad mental. Ya que tiene dominio sobre todas las funciones que tienen lugar en tu cuerpo y cerebro. El subconsciente es la parte de tu mente que convierte ideas, planes, sueños y deseos a una forma material. Por esta razón, es probablemente el más complejo de los trece principios. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Tiene que predominar una. Es su responsabilidad asegurarse de que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de su mente. En este sentido, la ley del hábito vendrá en su ayuda. Adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas. Con el tiempo, éstas dominarán su mente de una manera tan completa que las negativas no podrán entrar. Capítulo 13 El cerebro El doceavo paso hacia la riqueza Una estación receptora y emisora para el pensamiento No solo se trata de un órgano físico del cuerpo humano con funciones biológicas, sino que es un elemento valioso para lograr el éxito. Napoleón Hill afirma que el cerebro es bastante similar a una radio. Así que al igual que la radio, tu cerebro trabaja con frecuencias que son emociones, tanto de amor, odio, desesperación, miedo o confianza. Pero si te das cuenta, la radio solo puede emitir sonido cuando el transmisor y el receptor están configurados en la misma frecuencia. Entonces, si deseas que tu cerebro te proporcione riqueza, debes asegurarte de que tus emociones reflejen esa frecuencia. Si tu cerebro está configurado en una frecuencia de desesperación o de pobreza, entonces eso será lo que podrás manifestar a través de la inteligencia infinita, ya que será lo único que podrá captar. En cambio, cuando pones tu cerebro en frecuencias de amor, confianza y sentimientos abundantes, entonces esas cosas serán las que esperarás recibir. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Capítulo 14 El sexto sentido El último paso hacia la riqueza Napoleón Gil creía en una inteligencia infinita a la que se podía acceder cuando el subconsciente vibraba a una frecuencia positiva particularmente alta. Napoleón se refiere a la imaginación creativa como el sexto sentido. Lo que la gente llama destellos de inspiración. O las conocidas, corazonadas. Él creía que eran mensajes de la inteligencia infinita, entonces el sexto sentido es, por tanto, una combinación de lo mental y lo espiritual. Cuando logres aprender a escuchar los mensajes de tu sexto sentido, sabrás cuando evitar los peligros y cuando aprovechar las oportunidades. Se podría decir que tu sexto sentido actúa como una especie de ángel de la guarda. Si has llegado hasta el último principio y los has aceptado, Napoleón menciona que estarás listo para aceptar la noción de sexto sentido sin escepticismo. Ya que la capacidad de escuchar este poder ocurre de forma gradual mientras realizas los otros principios. La formación del carácter mediante la autosugestión. Todos los hombres han llegado a ser lo que son, gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. La autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Capítulo 15 Los seis fantasmas del temor Hay seis miedos básicos, de los que todo ser humano sufre, en una u otra ocasión. Ya sea por cada uno de ellos, o en una combinación de los mismos. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor, a la vejez, a la muerte. Los temores, no son más que estados de la mente. El control mental, es el resultado de la autodisciplina, y el hábito. O tú controlas tu mente, o ella te controla a ti. El método más práctico de todos, para controlar la propia mente, es el hábito de mantenerla ocupada, con un propósito definido, apoyado por un plan definido. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de este libro? En cada capítulo de este libro, se ha hecho mención de un secreto, que ha hecho una fortuna para más de 500 personas, extremadamente ricas. Es el mismo secreto, que ha intrigado a millones de personas, durante décadas. El secreto, está en cada capítulo, cada página. ¿Te diste cuenta? Lo único que necesitas para lograr tus deseos, es tu mente. Su título lo dice todo. Piense y hágase rico. Es decir, no te va a dar las claves para hacerte rico, sino que te va a impulsar a trabajar tu mente, a su máximo potencial. No es de extrañar, que mucha gente estará buscando un secreto más excitante, que algo tan obvio como este. No porque algo parezca simple, no significa que no sea poderoso. Así que este es el secreto, que ha intrigado a la gente por décadas. Aunque, es demasiado simple, ¿verdad? Bueno, recordemos que Napoleón Hill, dijo al comienzo de este libro. El secreto al que me refiero, no se puede obtener sin pagar un precio, aunque este sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio, aquellos que no lo estén buscando intencionadamente. Napoleón Hill, busca convencernos de que, todo aquello que la mente humana, puede concebir y creer, se puede alcanzar. Todo lo que usted necesita, es una buena idea. Piense y hágase rico. Esperamos que hayas encontrado este contenido de valor. Regálame un like. Te invito a suscribirte para más contenido como este. Gracias.